Bueno, aquí ya vamos saliendo aquí de lo que es el motel, ¿no? Ah, no, no, del hotel, de la casa. Eh, bueno, párale, bueno, lo que vamos a hacer el día de hoy. Nosotros como buenos costeños, ¿no? Costeños, ¿no? Vamos a hacer la búsqueda, ¿no? De la saltipapa más parecida a la costeña. En lugares por fuera de la costa, la saltipapa no es como allá. No es lo mismo, no es lo mismo. Y esa es la tarea del día de hoy, así que vamos pa' eso. Bueno, mire la hora que es, son las 3 de la tarde. ¿Y por qué vamos tan temprano, mi hermano? Porque en Bogotá todo queda lejos. Vamos a pasar a por unos amigos que nos van a ayudar a ir porque es bastante comida. La ruta que vamos a encaminar, que la diseño Daniela. Hola. Vamos pa'lante y ya cuando se sube la primera persona lo grabamos y después la segunda y así. Ya recogimos al primer ayudante, mi hermano, que era un indigente. ¿Qué hay por ahí? Ya, ya. Ya, ya. Entonces nos vamos a llevar a comer saltipapa para que digan que no hay hora de caridad. ¿Tienes hambre? No, tienes hambre. No almorcé porque yo dije, aquí es. Ahí es. Bueno, y él no sabe que no hay nada. Vamos a tomar agua. Estamos hablando. Mi hermano, ¿qué más? ¿Cómo está? Excelente, papá. ¿Bien? ¿Y usted? Manny, bien. ¿Tiene hambre? Tengo un filo bravo. Manny, aquí haciendo obra de caridad. Recogiendo a gente de la calle y llevándolos a comer saltipapa. Ese va a ser el vaino del video, man. ¿El título, el título? Sí, sí. Bueno, ya llegamos al primer sitio, mani. La salchipapería DC. Porque es distrito capital. No, es salchipapería, adiós contigo. Bueno, ya llegamos aquí al sitio. Ya nosotros venimos a lo que venimos, mani. Vamos a pedir a salchipapa. Esta quiere decir que es la papi poste, man. ¿Qué trae? Papi, salchicha, salchicha alemana, lechuga, chorizo, tocineta, carne, pollo, botifarro y queso costeña. ¿La salchicha cómo es? Es de grande y gruesa. Pero entonces ya está saliéndose de la costa, ¿no? No, pero se llama papi costeña. Entonces quiere decir que es costeña. Vamos a ver para ver. Si es mentira, la boleteo. La boleteo. Manny, ¿cuántos minutos? Seis minutos, mi hermano. Primeras observaciones. La salchicha separada. De la papa. Hay que revisar por dentro, man. Yo en presentación te voy a decirle. Yo le voy a dar un 8. Yo le doy un 7, primo, porque es que las salchichas no las pueden dejar así tan tostadas. Mira, mira, son gustos, son gustos. Bueno, estamos hablando de presentación. ¿Cómo sigue? Un 8, porque por lo general las salchipapas que uno no conoce tienen que estar todo revueltas por capas. Bueno, principalmente yo que soy un catador profesional de salchipapas aquí en Bogotá, se ve bastante bueno. Mito, bueno, lo que decía Iván. Mito, ¿usted qué dice? Está bastante morda la salchicha, pero voy con un 9. Yo tengo un 9. Yo tengo un amigo que está vendiendo minocidil también, por si necesita usted cualquier vaina, primo. ¿Y Daniela, qué opina? Yo le doy un 9 también. Un 9. No, yo vine preparado. Me compré una gota, primo. Se supone que vamos a hacer un tour. No vaya a ser que nos dé un dolor de barriga por ahí, por si acaso, no, mi hermano. Ya sabe yo, publicidad no paga. Algo para recalcar y es que no hay salsas en las mesas, ¿no? Yo creo que si las pide, te la traigo. Ahorita la pedimos, güey. Alguna vez. Mi hermano, ¿puedes regalar salsa, por favor? Sí, traen salsa a la mesa. Ah, pero no me va a dejar el tarro, ¿no? ¿Tiene otro tarro? Chorremelo por encima, eso. Tiene piña, ¿verdad? Me la puede echar encima también. Listo, mi hermano, gracias. Muy amable. Es catima, no es catima, güey. O sea, chingapas, costeñas que se respeten, tienen que llevar salsa. En cantidades. Ahora, no hay muchas. De ese sabor le voy a dar un 8 también. Yo la probé sin salsa, con salsa, subió el nivel bastante. No, bro, no, bro. Subió. Yo le doy un 8 para mi gusto estar fría. ¿Mani, yo cuánto le voy a dar? ¿A Mani? ¿Es malo? ¿Cuánto le va a dar a usted, Mani? Mmm, ¿verdad? Ay, 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 mani. Vamos a Madrid, la verdad, un 7. ¿Un 7? Sí, sí, no, no me parece como tal. ¿Por qué? Exactamente. No estamos menospreciando ni hablando mal del sitio, ni de la salchipapa. Son opiniones, pero estamos jugando la más costeña. Estamos ahora en, ¿cómo se llama esto por aquí? Suba. Suba, suba. Pero, ¿estábamos ahorita también a la suba, no? ¿Pero este suba qué? Un poquito más arriba. ¿Uste suba un poquito más arriba? Dos lomas, dos lomas más. Vamos a llegar a un sitio que se llama el salchipapón. La segunda salchipapa que vamos a probar. Y tiene nombre costeño el salchipapón. Así le dice uno allá. Vamos al salchipapón. No me dejaste hablar, pero dale, mi hermano. El video es mío, vamos para adelante. Bueno, ya estamos ya aquí sentados, ubicados en el sitio, ¿no? Salchipapón. Trae, salchicha, bollo limpio. Pero ellos me dijeron que el bollo ya no lo están manejando, ¿sí? Que ya no le meten bollo limpio, sino que le meten papa frita. ¿Papa? Papa. Mira, chicharrón, carne de rebu, chifarra, chorizo. Esto sí está raro, cubos de maduro, queso costeño, en cubos, lechuga y salsa de la casa. No, porque a mí lo que está haciendo era malo. ¿No me tiró a mi hermano? No, es que le dañé la historia, man. Mano, y llegó, demoró. Un minuto, nueve minutos. Nueve minutos. Nueve minutos, man. Está bien. Sí, está bien porque cuando en esos diez minuticos uno habla, conversa con la persona, ¿sí? Yo creo que, joa, yo en tiempo le voy a dar mucho porque en el restaurante vacío uno no sabe cuándo está lleno. Esto es lo que venden como salchipapón costeño. Entonces vamos a degustar y... ¿Te le contamos? Sí, contamos cómo está la vaina de sabor. O sea, si le hace honor al nombre, si es un salchipapón. ¿Sanbegetuba? Sí, está en Sanbegetuba, pero no joda. No sé si llamarla salchipapa. Al menos hasta que nos vendieron porque esta es un salchicharrón. No la vendieron como salchipapa. Ah, sí. Pero la vendieron como costeño y no sé, no sé si califí. El sabor está bueno, la carne está muy rica. Me atrapa ahí. Mi hermano, conclusiones de la salchipapa ya finales, po. Presentación. Por el plato le doy un siete. Es bastante y el plato es muy pequeño. Yo también le doy un siete. Tiempo de espera. Yo le voy a dar un nueve. Un nueve porque marica, o sea, no se demoraron nada. Y mi hermano, sabor. El sabor está bien. La carne está rica, pero a mi gusto tiene mucha salsa. Si traen las salsas por aparte, creo que sería mejor. Porque la salchipapa costeña, por lo general, no lleva salsa rosada. Salsa tártara y piña. Esta salsa es bastante fuerte, la verde. No sé, de pronto eso le resta un toque de punto. Muestra aquí, muestra aquí. Te la muestra aquí. Toda esta salsa ya la traía, o sea, no se la echamos. ¿Qué opinan del ron? Del ron. Del chicharrón. Bueno, yo a la salchipapa, en la escala de parecimiento costeñística, yo le doy un siete. Oiga, mi hermano, estamos conectados porque yo también le doy un siete, oiga. Porque estamos buscando la más parecida a la costeña. Un siete, un siete, creo que está ahí un siete. Está muy rica, pero no se parece a la costeña. Bueno, ya estamos aquí. Uy, llegó. Oiga, ya. Oiga, ya. Hombre. No voy a empezar a grabar, ya llegó. Seis, seis minutos, seis minutos coronometradamente. Mani, estamos aquí en la marimonda del mono porque no tengo tiempo ni hablar y aquí está. Esto se supone que es lo más costeño que vamos a encontrar aquí porque, por su nombre. Por su nombre. Hace referencia a Barranquilla, a la costa. Pero empezamos mal, mani. Si usted va a vender algo costeño, o sea, ¿por qué tiene que vender la piña así? En mermelada. No es por criticar, pero la salsa costeña no es así. Analicen. En forma así, está muy parecida a la costeña. Sí, yo lo que sí, sí, es la que de apariencia se ve más costeñística. Sí, sí, por apariencia, yo le doy un diez. Oiga, le voy a ser sincero. La más costeña que hemos probado. Está buena esa bolsa, sabe fun. Está rico, está rico. ¿Qué le pediría yo más queso costeño rallado? Y el precio, está bastante elevado. ¿Qué valor tiene? Esto es personal, ¿cierto? Bueno, dos personas, mani. Dos personas que coman poquito. O sea, para mí sí es para dos personas porque no se cerró. O sea, si hubiera sido para una persona, el porta se cierra como tal. O sea, dos personas que coman poquito, ¿sí me entiendes? Yo diría que es una porción personal. Se queda un poquitico. Esto nos costó 32 mil pesos. Pero llegó la hora de escoger la ganadora, ¿no? Bueno, sí. Ya te le doy un nueve. Tiempo de llegada, le doy un nueve por la presentación. Y mani, el sabor. Nueve, mani. ¿La ganadora, mi hermano? Sí, yo creo que esta es la más parecida. O sea, apenas van tres restaurantes de toda Bogotá. Donde venden saltipapa costeña. Entonces esta es la primera y yo creo que... Yo le pongo diez. ¿Por qué? Porque es gratis. ¿Puedo para pagar? ¿Ustedes qué creen que me iban a gastar? Ah. Yo estoy aburrido de eso. Ah, no, sí, sí. Entonces sí. Ah, no, no. Ponga, no le quieres poner un veinte, ¿no? No. ¿Sabes qué le tienes que poner diez? Al Ingliver para que ven y te recojan. Bueno, ya terminamos el tour de la saltipapa, el primero, ¿no? Sí, sí. Aparte uno porque me faltaron sitios, pero mani, ya la barriga no da más y aquí todo queda lejos. Bueno, en conclusión, a la saltipapería yo le doy un ocho. Yo también le doy un ocho, que fue la primera que nos comimos. El saltipapón, mani, yo le doy un siete, mani. Jodón, pero un siete. ¿Cuánto le da, mi hermano? Un siete, mi hermano, un siete. Un siete, oiga, oiga, mi hermano. Y a la marimonda del mono un nueve, ¿por qué? A mí sí me supo de costa, yo le doy un nueve, pero carísimo, mani. Treinta y dos mil pesos lo que nos comimos. Gracias a ellos. ¿No lo regalaron, no? Regalaron, hermano. Porque conocieron al trecho y dijeron, hey, tal, no, cortesía. Claro. Yo también le doy un nueve, primo, por su estructura. Sí, sí. ¿Estructuralmente? Estructuralmente, mi hermano, porque es la misma forma de la saltipapa costeña. ¿Qué? Este man que está muerto de la risa ya. De veras, muchas gracias. Y aquí, aquí, mi hermano, mani, esto es la conclusión final. La salchipapería, yo le doy un... Ay, pero ve acá. Pero tú estás peleando, hombre. Relájate. Es que venía a hacer algo aquí atrás. Listo. La salchipapería, un ocho. El salchipapón estaba bárbaro. Yo le doy un seis por el reguero de salsa. Un seis, ok. Y aquí, la marimonda del mono, sí, pa' qué. Le doy un nueve punto cinco. Bueno, entonces, ten pendiente de los próximos tours que se vienen, que puede que no sea de salchipapa, no, sino de perro. Entonces, ya saben, dejen aquí en los comentarios qué más quieren que nosotros probemos aquí en Bogotá. Pa' hacerle turco, pa' nada y tal. Y vamos pa'lante.